Vamos a gustar un día de estudio, un tema sumamente importante, interesante, últimamente vi un diálogo social. En el momento que estamos a registrar, estamos en un momento, y es un honor, que será linda, por favor, si hayan reposido en el año que viene, va, por otro momento, un día. Por lo menos que pasa más de nuestro programa, y de aquí la invitación de estar delante el señor Santiago de Santiago, para, a lo mejor, un inicio de nuestro estudio, donde hay que interpretar conjuntamente, junto con nosotros, que hay un otro de los hijos de Córdoba. Gracias a vosotros, Santiago, un saludo, señor presidente del sindicato, que lo trae a esta llamada, y con compañeros, vamos a un gran lector de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!